Les habla Jorge Armando Rocha de Wall Street Journal, este diario norteamericano influyente. Dice que México está cerca de ser un estado fallido y que no se debe descartar una operación militar para proteger sobre todo a los norteamericanos en este lado de la frontera. Está en su derecho de opinar lo que quiera de Wall Street Journal. Es una editorial la que hace, no está informando, está opinando. Y bueno pues, para muchos, más que una intervención norteamericana, es deseable una cooperación ante problemas conjuntos, porque el de la delincuencia organizada en México para trasladar la droga a los Estados Unidos es un problema conjunto, para muchos, ante problemas conjuntos, soluciones conjuntas. Es decir, cooperación más allá de intervenciones. Y bueno pues, hay que también ver de dónde viene. De Wall Street Journal, su dueño es un magnate conservador, su propietario es Rupert Murdoch, un australiano naturalizado norteamericano que además controla a este canal Fox News, que es ultraconservador. Sí, es el canal favorito de Donald Trump, se la pasa viendo Fox News y él así ha manifestado y sus propios biógrafos dicen que se levanta y pone Fox News. Hay que identificar que viene esto de la prensa conservadora de los Estados Unidos que además están en campaña, en su derecho de decir lo que quiera, pero pues más que intervenciones, tendría que haber cooperaciones ante problemas comunes.